Muy buenos días, señoras y señores, sean bienvenidos hoy lunes a otra edición de Ronda TV en un horario especial que hemos preparado para el día de hoy porque tenemos muchísimas sorpresas que más adelante le vamos a ir contando paso a paso, pero para nosotros es un honor mantenernos en línea, en contacto directo a través de las diferentes plataformas sociales y encima también les brindamos la oportunidad de compartir con nosotros a través de las pantallas de Meridiano Televisión porque esta semana sigue prometiendo mucha información en materia de arte y entretenimiento y como todos los días, de lunes a viernes me acompañan tres hermosas mujeres que siempre vienen recargadas de buena información precisamente para cotillar de la manera más adecuada y como a todos y cada uno de ustedes les encanta, así que le damos la bienvenida a Silvana Continanza, bienvenida Silvana, ¿cómo pasaste tu fin de semana? Gracias Jason, buenas tardes chicos, bueno contenta, feliz de estar con ustedes en este horario especial que les tenemos hoy, pero igual siempre con los mismos chismes recargados de muchísima información porque como ya se lo habíamos comentado el fin de semana, pues estuvo muy movido, muchos conciertos, muchos eventos y nosotros acá en Ronda TV le tenemos la exclusiva de cada uno de ellos, igual desde ya los invitamos a que sintonicen todas nuestras redes sociales, interactúen con nosotros y también en nuestras cuentas personales arroba Silvana Continanza, buenas tardes Raquel. Hola mi Silvana, hola mi Jason, hola mi Vivan, me pareció demasiado guapo hoy, hoy lunes, comienzo de semana, comienzo de energías, comienzo de ponernos activos y a producir mi amor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para llevarles una hora totalmente de información y como decimos de exclusivas y de rondazos, los invito a seguir por supuesto la plataforma de revista Piso Ronda y mi cuenta personal arroba Maza Raquel. Mi Vane, que bella, que guapa mi amor. Hola, 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 hola a todos en la casa, feliz inicio de semana, feliz, buen provecho para todos porque ya deben estar almorzando, hoy estamos en este horario especial porque nosotros también somos el canal de los especialistas en deportes y hoy hay encuentro entre héroes y trotamundos de la Superliga de Baloncesto, esto va a ser a partir de las 1 y 45 la antesala y luego Balón al Aire a las 2 de la tarde, así que no se lo pueden perder por aquí por Meridiano Televisión, pero esta es la hora, señores, de los chismes, de los eventos, de los shows, porque este fin de semana estuvo más que movido, que se los digo yo, yo les dije que íbamos a estar en todos lados y lo cumplimos. Y usted, bueno. Lo cumplimos. Que se lo dice Vanessa. Desde el 9 de Ronda TV estuvo en la calle con Luis Fernando Borjas y el viernes fue el concierto de Diveana, las reinas, estuvo en nuestro país desde regreso y en Caracas donde no había podido tener su presentación y en el Hotel Tamanaco se llevó a cabo este concierto donde Jason se coló y por supuesto tuvo la exclusiva con Diveana, veamos. Que de alguna manera u otra nos sorprende a todos los venezolanos porque tienes una agenda bastante llena, bastante complicada en materia de tiempo. Hasta el 31 de diciembre vamos a seguir disfrutando de tu buena música no solo en Venezuela sino a nivel internacional. Sí, bueno, estoy, ¿cómo te puedo decir que estoy feliz y emocionada de estar aquí en mi país y, bueno, cada vez que vengo es una emoción, sea anónimamente o de esta manera haciendo una girita por acá, por Venezuela. ¿Te quedaste corta con las ciudades? ¿Vas a estar en Valencia, vas a estar en Maracay, acá en Caracas? ¿Qué pasó con otros estados? ¿Hubo tiempo? Bueno, yo creo que se está organizando para que el próximo año, como ya este año le queda poco, organizar una girita con calma y volver para acá y visitar, por decir, la parte de oriente de Venezuela que nos han pedido muchísimo y, bueno, por cuestiones de tiempo no hemos logrado todavía cuadrar unos shows por esos lares, pero yo creo que para el año que viene sí estaré por aquí muchas veces. Coméntame acerca de que venimos de una pandemia, de alguna manera u otra, ¿cómo viviste esa experiencia? Y ahora que estás reviviendo la avasallante oportunidad de conectarte otra vez con tu público, ¿qué aprendiste de ese receso? Fui obediente, me quedé en casa, traté de cuidarme, todavía me sigo cuidando, tuve tiempo para estar conmigo misma, para reflexionar, para entristecerme, para alegrarme, para compartir con gente cercana, así estuviera haciendo FaceTime. ¿Qué otras cosas te puedo decir? Mucho tiempo para orar, para pedir por la humanidad, por todos nosotros y para que se fuera la pandemia. Y bueno, estamos viendo que no solo te estás presentando con tu tour La Reina, sino que también hay otros tours, otras compañías como Wilfrido Vargas, con Viva el Merengue, también has pensado citar a otras artistas, también estás con Viva Venezuela, con Karina y otras estrellas, ¿qué otras figuras van a compartir contigo escenario? Bueno, por ahora, el próximo, lo más próximo al regresar a Estados Unidos, lo que nos toca con Wilfrido Vargas y... no, no, ahorita ya este año se acaba y bueno, estoy haciendo mi disco, quiero contarte eso porque ahorita estoy concentrada en eso, ya todas las fechas que han visto por las redes sociales, esas las estoy cumpliendo. Ese sello que viene, tiene alguna fusión, algunas mezclas, vamos a decir, adaptado a la... Sí, por supuesto, va a seguir siendo Merengue, solo que va a ser regrabado otra vez en mix y con Diviana madura, con una voz más madura, con la nueva tecnología, con los nuevos instrumentos, los nuevos sonidos, vamos a decirlo. Estudio nuevo, o sea, es un refrescamiento. Ya para finalizar, ¿qué extrañabas de Venezuela? Todo, 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 absolutamente todo. Yo creo que la geografía, visitar cada estado, cada pueblo, porque toda mi vida como he hecho de cantante, yo visitaba todos los pueblos y todos los estados y ciudades de toda Venezuela cantando y pues también me divertía y vacacionaba dentro de ella y yo creo que eso es una de las añoranzas que tengo cuando estoy allá. Porque lo demás, bueno, venezolanos tenemos muchísimo, por lo menos en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo. Comida, tenemos muchísima comida venezolana, o sea, música, tenemos nuestra música que está sonando también allá y lo que no tenemos pues es el país y la gente que se quedó aquí, que no está allá con nosotros. Pero de resto... Bueno, precisamente esa gente que te adora, que te está visualizando, un saludo para la gente de Ronda TV. Sí, un saludo muy especial, muy cariñoso y además bendecirlos y darles gracias por tanto apoyo a través de tantos años. Dios les bendiga. Mucho éxito. ¡Gracias! 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 Aplausos Muchísimas gracias Señores, bueno, allí, bueno, le mostramos parte de lo que fue esta gran rumba, de esta gran celebración con Diviana Que de verdad puso a mover a Caracas entera, esa celebración estuvo al tope abarrotada de personas También vimos unas que otras figuras del arte y del entretenimiento como Franklin Salomón Que más adelante le vamos a ir dando historias con relación a el personaje en particular Pero estuve súper contento, el equipo de producción de Ronda TV Tuvo la oportunidad, como bien lo vieron, de compartir allí codo a codo con Diviana Y nos dio grandes sorpresas y para el próximo año yo sé que ya trae muchísimas más presentaciones para Venezuela Y quedaron preguntas al aire, Jason, como nos estabas comentando Pero bueno, por cuestiones de tiempo Diviana no pudo seguir conversando con nosotros Pero igual vamos a estar súper pendiente de toda esa gira que tiene acá en Venezuela Sí, más bien, disculpa que te interrumpa, Silvana, le agradecemos al equipo de producción que nos dio la oportunidad de llegar hasta ella Porque si ella estaba con el tiempo muy limitado, muy copado, no teníamos la oportunidad de extendernos tanto en un conversatorio Pero el equipo de producción que la acompaña nos dio la oportunidad de tener por lo menos unos breves momentos Y bueno, fue suficiente Igual que los amigos de Icaica Producciones y Mano en el Show que también estuvieron muy pendientes con atención a la prensa Y en especial para Ronda TV Desde acá un abrazo para Jesús Lozada que también estuvo allí pendiente de nosotros Bueno chicos, y nosotros seguimos conversando de música en este sentido Y les cuento que la cantante y actriz venezolana Mariaka Semprun pues lanzó su nuevo tema musical titulado Ayer Esto es un cover que le hizo pues a la cantante Gloria Estefan de su álbum Mi Tierra Que fue por cierto uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música latina en el año 93 Nosotros tenemos acá el material así que vamos a verlo señor director ¿A quién? No te crees La alarma ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Dónde? ¿Quién? 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 La alarma sonó La escuché La escuchan ¡Tengo miedo! Yo se los dije en un principio que teníamos un rondazo y es que Vanessa Alaimo se coló en el concierto de Diviana y adivinen a quién, a quién agarró. No va a adivinarlo jamás. Al chamo Gabriel que nos cuenta muchos detalles, así que vean el siguiente material. Amigos de Ronda TV, nosotros nos vimos al concierto de Diviana y nos conseguimos con una muy agradable sorpresa y por eso nosotros siempre estamos trayendo rondazos y miren que tenemos aquí al chamo Gabriel. Gabriel, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Ronda TV y a Meridiano Televisión. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada súper contento de poder estar aquí en Meridiano Televisión. Me acuerdo de las revistas, del modo impreso que me contaste que todavía sigue y bueno, saludos a todos los periodistas de Meridiano Televisión, de Ronda y feliz, feliz de estar aquí en Venezuela. Gabriel, bueno, nos contabas que viniste a Venezuela por el fallecimiento de tu madre, nuestras condolencias de parte de todo el equipo, pero también porque vienes con muchísimos proyectos y queremos que nos des el rondazo en exclusiva para Ronda TV porque se vienen los chamos de nuevo. Bueno, se vienen los chamos, los new chamos. Son unos chamitos, alrededor de 13 a 16 años, estamos en este momento en casting. Venimos con una música muy actual, totalmente de moda, pues de lo que les gusta a los chamos en este momento. Bueno, aparte, los chamos viejos, ya nosotros los vejucos, los experimentados, entramos ahora en una gira que se llama 80 Spot Star, que es la continuación de Gira Tour, donde van a estar de Timbiriche, Fandango, Flams, Menudo, NDO. Vamos a estar casi 21 artistas en escena y bueno, venimos eso para el 2022. Gabriel, están en casting, vamos a tener solo artistas de acá de Venezuela o estás hablando por el mundo. ¿De dónde vamos a encontrar estos talentos? Bueno, van a ser totalmente venezolanos, son los chamos de Venezuela, los nuevos chamos de Venezuela. Hasta ahora ya tenemos tres chamos, estamos en búsqueda de dos más. Y bueno, por sonográfica online, las personas que estén interesadas. ¡Lo fui todo, mi amor! Bueno, señores, esa exclusiva la obtuvimos gracias a nuestros amigos de Icaica Producciones que nos permitieron que pudiéramos entrevistarlo. Es más, cabe resaltar, el mismo chamo Gabriel dijo, solo voy a conceder una entrevista y es para Ronda TV. ¡Bravo! ¡Por qué sería ella! ¡Por qué sería! Y por cierto, allá adentro, en el camerino, también estaban dos de los chamos que ya están en el casting, que ya pasaron a la siguiente fase. Es un apelito largo por aquí, no lo pudimos mostrar porque eso sí todavía no estaba permitido por cuestiones de horario y también por edad. Así que bueno, Jesús Lozada, un beso gigante, todos los créditos por esta gran entrevista, por darnos la oportunidad y por supuesto, darnos todos los rondazos y exclusivas para Ronda TV. Es así. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, saben que este fin de semana no solo estuvo Diviana, también se presentó Karina. Y recuerdan que cuando estuvimos aquí en el programa, Raquel la estuvo entrevistando y ella la invitó. Y por supuesto, Ronda TV. ¡Que tomé los vinos! Y vamos a ver las imágenes de este concierto de espectáculo sin igual aquí en Caracas, en la Santa María. Es muy emocionante estar aquí esta noche, por tantas razones, porque soy de aquí. Este es el único lugar en el mundo donde puedo decir que soy de aquí. Esta es la ciudad que me vio nacer como artista, que me vio crecer como mujer y que me da la fuerza para seguir, aunque ustedes no lo crean. Esta noche tenemos atrás el imponente Ávila que nunca nos va a defraudar, no importa cómo lo llamen. Siempre nos van a acompañar, siempre va a recoger nuestras historias, nuestras lágrimas, nuestras alegrías. Y ustedes también así conmigo, después de tantos años, tantos años de historia. Pero desde que empecé esta historia, ustedes me acompañan. Así como yo les he acompañado a ustedes en tantos momentos de su vida, como me lo describe la gente que se casó conmigo, se divorció conmigo, salieron del clóset conmigo. ¡Qué maravilla que hoy estén aquí conmigo! Vamos a ver si podemos, y si se acuerdan de esta canción, si se acuerdan de esta canción o este medley, están mayores. ¡Qué maravilla que hoy estén aquí conmigo! 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 El vacío, tu cara inocente, curva el lugar, aunque te conocí, donde te prometí una ilusión. Y me acuerdo y me lo digo de corazón, siempre que al fin te vuelvo a encontrar. En el amor siempre hay uno que sufre más, entre tú y yo soy yo la que hay más. Y te amaré, que me importa, que me importa, solo sé que nunca podrás entregar a mi corazón. Que eres ilusión, la actitud, quizás te brilla mi mano y no presentarme así. Perdona la pasión, así se decidió y de vuelta estoy aquí. Perdona la pasión, así se decidió y de vuelta estoy aquí. Perdona la pasión, así se decidió y de vuelta estoy aquí. Perdona la pasión, así se decidió y de vuelta estoy aquí. Un concierto de verdad que se los digo muchachos, digno de verdad, o sea, inspirador, lleno de tantos detalles, emotivo. Y además con una conexión increíble con cada uno de las personas que estaban ahí de sus fanáticos. Creo esa conexión tan bella, que además ese feedback que ella disfrutaba y se conectaba y con un toque hasta cómico. Hasta un toque hasta cómico. Hasta un toque hasta cómico en todo esto, de verdad, yo me lo disfruté un mundo. No apareció algo importante ahí, es que hizo un tributo para Venezuela cantando una de las canciones más emblemáticas de nuestro país. Y de verdad que estuvo demasiado increíble. Quiero también decir algo importante y es que en el concierto que realizó en Maracay dio a conocer que una persona se acercó a ella de forma muy emotiva porque no pudo estar en el concierto de ella por condiciones económicas. Y dio a conocer a través de sus redes sociales que va a realizar muy pronto un concepto totalmente gratis para todos estos fanáticos que no pudieron compartir estar en el concierto con ella por situaciones económicas. Y bueno, qué bella ella, o sea, de verdad, y muy humana. Es lo que transmite realmente. Así es, mi Vanessa. Estaba súper afectada cuando realizaba estas historias a través de su Instagram. Eso fue justo la salida del concierto en Maracay. Ella estaba bastante conmovida. Lo cierto es que tal como ella lo decía, tanto que la idea de Venezuela de aquí todo comenzó. Y de verdad que el público venezolano ha estado siempre constante con Karina, Karina con el público venezolano. Así que creo que no hay mejor regalo que además de tener un lleno total en la Universidad de Santa María, sino que también ella pueda retribuirle a su público de alguna manera todo el cariño que le dan. Y por supuesto a estas personas que no puedan tener la posibilidad de asistir a estos conciertos. Hay que ver ahorita en qué momento ella va a realizar toda esta serie de conciertos porque ya tiene una gira bastante apretada. Y ahorita va para Ecuador, Chile, entre otros países de Latinoamérica. Y Silvana, acuérdate que eso será en el 2022, en diciembre, será que se puede presentar acá. También nos dijo acá muchachos que ya va a pasar este diciembre en Israel. Sí, sí, porque ella también está en un proceso de reconciliación, recordemos. Y tal y como ustedes están diciendo, había mucha emoción durante ese concierto, esa presentación, porque hasta las historias de Daniela Alvarado vimos un reencuentro que hizo Carmen Julia Álvarez con Karina porque ellas decían que durante muchísimos años trabajaron juntas, que para ellas era como que algo muy emotivo el hecho de reencontrarse después de tantos años. Y yo creo que bueno, que eso traspasó no solo las pantallas, sino las fronteras de acá de Venezuela. Pero con esta información, señores, vamos a otro corte comercial. Y enseguida continuamos con muchísimo más por acá, por Ronda TV, en Meridiano Televisión. Ninguna ansiedad de ti, de aquel cariño que eres en ti, en esa tarde que te vi, no lo insistí, me enamoré. Ninguna ansiedad de ti. Ninguna ansiedad de ti. Gabi Pastrichev nos dio una sorpresa al día de hoy y es que se apoderó del estudio. Ya van a ver el personaje. Una delicia y además una obra de arte hecha pastel. Por mi querida Gabi Pastrichev. ¿Qué les parece esta belleza? Ya saben porque no tenemos Navidad. Porque nosotros somos el Grinch. Nosotros lo que estamos pendientes, estamos pendientes de no de la Navidad, sino de los eventos, shows, chismes y todo lo que vaya a pasar. Y es como ustedes decoren su casa en el Navidad. No tenemos tiempo para decorar, mi amor. Tenemos tiempo para chismear. Jason va a comenzar con los chismes. Bueno, así es. Nosotros nos pagamos y nos damos el vuelto, señores. Así que de una vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de una de las informaciones que causó revuelo en las redes sociales y en la prensa nacional e internacional. Y precisamente tiene que ver con el animador Daniel Sarcos, quien sorpresivamente habló del por qué ha tomado la decisión de no pisar más suelo venezolano. Desde aquella salida o aquellas vacaciones que tomó en determinado momento para el territorio de Estados Unidos. Después lo vimos trabajando en República Dominicana. Y muchas personas le preguntaron qué pasó con el animador Sarcos. Y de alguna forma él es tan querido en su pueblo, en su estado Zulia. Muchas personas le habían pedido que viniera incluso a hacer presentaciones. Y en momentos especiales como este de la Navidad, uno espera que el artista llegue. Pues él dijo que lamentablemente no pisa el territorio venezolano porque en esa salida de hace aproximadamente ocho años recibió una amenaza en el aeropuerto. Donde se le dijo que lamentablemente por ciertas inclinaciones y testimonios que le había dado a nivel público no podía visitar Venezuela. Y si lo hacía tenía que abstenerse a las consecuencias. Él dio estas declaraciones hace pocas horas y dejó un bien claro de que él desea volver a su tierra. En especial a Caracas y el estado Zulia que fueron las que le dieron la oportunidad de brillar como artista. Que él desea llegar una vez más pero por lo pronto no está dentro de sus planes porque tiene temor a lo que le pueda pasar. Así es Jason. Él también en esta entrevista decía que él soñaba con regresar a Venezuela y hacer de nuevo Super Sábado Sensacional. Como era pues como se decía antes con este repertorio artístico increíble. Y que por supuesto en diciembre pues llegan todos estos artistas y a él le hubiese encantado estar ahí participando. Pero que igual no pierde la fe que algún día esto pueda ocurrir. ¿Qué les parece chicos? A mí me parece que eso puede ser un sueño realidad para todos los venezolanos. Ver a Daniel Zarco de nuevo en Super Sábado Sensacional. Vimos a Leonardo Villólogos hace poco que estuvo por acá por nuestro país y se había tardado ¿no? Daniel en explicar las razones por las cuales no había vuelto para Venezuela. De alguna manera chicos esto es algo que afecta a muchos venezolanos y pues esperemos que pronto le den el acceso a nuestro país. Y por supuesto para que pueda compartir con su gente y más con todo lo que nosotros hemos venido diciendo acerca de Super Sábado Sensacional. ¿Se imaginan un regreso como el de Daniel Zarco? Por lo menos como invitado especial sería una catapulta nuevamente para este programa. El estudio uno de Benevisión no es nada sin Daniel Zarco que fue alguien importantísimo para el crecimiento de este proyecto como es Sábado Sensacional. Es que cuando ese fue fue como un luto ¿no? Para toda Venezuela fue impresionante. Mi Silvanita tú tienes un chisme buenísimo. Sí pero ajá yo estoy esperando aquí el nombre que me recuerden que nombre es. No mi reina. Yo le voy a recordar. Yo le voy a recordar. A mí nadie me dice. Lo que pasa es que nosotros estamos en situación de protesta porque aquí había rumba señores desde el día jueves hasta el domingo. Y estos personajes tuvieron como que más presencia. El team conciertos y nosotros pues lo sé. Mira ajá tú mito porque estamos aquí en contra de tú. Por eso venía de Fernando, yo fui para Diviana, yo fui para Víctor Muñoz, me faltó Karine porque todo. Bueno pero ok, es hora, es momento de ver cuál fue el trabajo que realizó nuestra querida Vanessa en este concierto de Víctor Muñoz, que además tuvo muchísimos invitados especiales, Vanessa, pero no lo vamos a contar más y vamos a ver el siguiente material. ¡Gracias! 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 Hola amigos de Ronda TV, yo me encuentro hoy en un evento súper especial. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestra Venezuela, a un cantante muy querido de nuestro país, Víctor Muñoz, quien viene a regalarnos una fiesta espectacular a escondidos, pero no tan escondidos, Víctor. Bienvenido a la cámara de Ronda TV y de Meridiano Televisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de volver a tu país? Gracias mi amor, estoy súper feliz, súper contento de regresar a mi país, de nuevamente sentirme en casa, sentirme en mi hogar, de respirar el aire de siempre, de estar con mi gente, el calor de mi gente. De verdad que estoy contento. Víctor, ¿de dónde surge la idea de hacer este conglomerado de artistas? Porque además le vas a regalar a Caracas un espectáculo increíble con muchos de tus amigos. ¿De dónde surge esta idea? Mira, surge desde el momento que quería hacer esta experiencia como del inicio de la Navidad y yo dije, no podemos tener un inicio de Navidad sin representar lo que es la Navidad, que es la unión de la familia y la hermandad. Y bueno, simplemente yo dije, bueno, voy a arriesgarme a invitar a todos mis panas, vamos a ver si ellos no tienen un chavo ese día y todos pueden venir. Y bueno, sinceramente a todos los que invité, me dijeron, Víctor, allá estaremos, vamos a participar contigo, vamos a disfrutar, vamos a partir esa tarima. Y bueno, aquí están y vamos a reír, a bailar, a gozar. ¿De otras ciudades va a ir a escondidas Christian Party? Bueno, no sé todavía, por ahora aquí, vamos a ver si surgen otras y vamos a ver si también los panas se animan a venir conmigo. Porque estamos en este momento, háblame de Fresa, este nuevo tema con Víctor Drija. Sí, mira, Fresa es una canción muy diferente a lo que he venido haciendo, lo que Drija también ha hecho, es algo también súper diferente a lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento en el mercado latino. Y pues nos lanzamos ese riesgo, tiene una fusión como de funk, de disco, de pop, de rock y bueno, nada, de verdad, para que la escuchen y se la gocen, vayan ya mismo a YouTube, a Spotify, a su plataforma digital preferida y la escuchen y bueno, ya también la van a estar empezando a escuchar por las radios. Ok, 2022 está la vuelta de la esquina, Víctor, bueno, venimos con Bebé Nuevo también y además, ¿qué tiene en la lista Víctor Muñoz para este 2022? Pues viene el disco, iniciamos el disco con Fresa y después en febrero, en el Mes del Amor, venimos con una canción bien, vamos a llamarla romántica y después van a escuchar toda la cantidad de canciones que vienen, que están hermosísimas todas. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos, ya vas a la tarima, por favor regálale un saludo a la gente de Ronda TV y Meridiana Televisión y a todos tus seguidores. Gracias a toda la gente de Ronda TV y Meridiana Televisión por siempre participar en mis eventos y brindarme todo el apoyo, se les quiere mucho, un beso grande. Un abrazo. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Víctor. Gracias. 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 chicos y nosotros tenemos que irnos a un pequeña pausa comercial pero enseguida volvemos con más de Ronda TV. de regreso en Ronda TV señores y seguimos con el cotilleo y las noticias porque a través de las redes sociales por allí se dejó ver la mime de mí pero me extrañó que la mujer mira todas las historias las grabadas de aquí para arriba y de repente cuando se le asomó un bultito por ahí no sé hay unos kilos de más o un bebé nuevo en camino bueno no sé la cigüeya anda suelta por ahí mi amor el número uno no sé no sé si te va a ver la vida para arriba y tú dices no voy a darme lo bueno sí que a mí ella cuando fue para república dominicana que le llegó de sorpresa se acuerdan que eso lo dijimos bueno será que la sorpresa se hizo ahí porque ella estaba muy flaca ella estaba muy flaca y se ve más bien la estaban criticando demasiado porque después de su embarazo pues ella se mostró súper delgada y ahorita pues con esta historia muestra que además bueno pero además de eso nacho comentaba en una entrevista que seguramente su pareja ella pues no se quería no se quería quedar con una sola hija y que más adelante él no ha cerrado la fábrica y darle una hija declaraciones la dio para la revista hola y cuidado porque recuerden que está el primer embarazo que tuvieron ellos como pareja ocurrió la misma situación que está ocurriendo en este momento no habían dado declaraciones todo parecía indicar la prensa fue como que empezó a estudiar a buscar vídeos y fotografías donde se veía que posiblemente podría estar embarazada y al tiempo como a los tres cuatro meses fue que dieron la declaración oficial y bueno señores capaz y pueda ocurrir otra vez lo mismo son cuatro cinco seis muchachos bueno este tú sabes que siempre estaba era en la búsqueda de una niña y bueno ella la tiene pero no sabemos si no si no sólo quería una sino dos tres cuatro niñas pero había dicho que ella no estaba en miami que estaba celebrando él con los niños nosotros vamos a estar pendientes de esas historias porque yo creo que eso fue un error de ella cuando se estaba grabando y de repente eso va a salir al aire nosotros vamos a estar pendientes no nosotros vamos a dar ese rondazo mi amor porque nosotros estamos en todo acuérdense que somos el grinch en la navidad y no perdemos tiempo para meternos escudriñar y estalquear y estar pendiente de todos los chismes para traer esas rondazos para acá jason tú me estabas quejando hace rato verdad que no salió para ninguna pauta que no salió que no salió mi amor el efecto haciéndose la víctima haciéndose la víctima el muy víctima verdad y se fue a una exclusiva al teatro se fue al teatro a ver adrián delgado alexandra bravo en la que las quiero a las dos así que vamos a ver este siguiente material mi jason tramoyero hola amigos de ronda tv en esta oportunidad nos trasladamos hasta el set donde se está llevando a cabo la obra las quiero a las dos una función que de verdad ha causado bastante interés en el público de caracas porque ya está finalizando esta temporada muy pronto van a saber más detalles de cuáles son las ciudades y quizás los estados que van a estar ellos compartiendo con todos y cada uno de ustedes para que sigan disfrutando de esta comedia alexandra chicos bienvenidos a las cámaras de ronda tv que va a pasar en este receso con las quiero a las dos bueno estamos contentos nuevamente de estar aquí en este espacio tan bonito como como ya lo ves en esta escenografía tan bonita que que dispuso carlota vivas aquí en el hotel euro building y bueno estamos estrenando actriz natalie tablante se une en esta temporada como isabel ella es la otra la que le vuelve la loca la cabeza a julita y a miguel natalie cuéntame con esta nueva participación te estás integrando al equipo fue fácil adaptarte o tuviste un poquito de contratiempos para lidiar con estas dos figuras estos dos personajes no no la verdad es que el proceso fue bastante cómodo para todos creo que todos este pusimos de nuestra parte para que todo saliera perfecto y bueno fue maravilloso todos los ensayos el estreno también fue maravilloso y las funciones cada día son muchísimo mejor que tienes que te vas a querer que tengo que me voy a querer yo yo soy suficiente yo soy suficiente me tengo a mí misma exacto eso es lo único que tengo adrián cuéntame de esa confusión que es lo que te genera esa perturbación de no saber a quién de las dos va a querer de manera definitiva bueno una constante búsqueda no ves la tercera amante es maravilloso es maravilloso primero regresar al teatro regresar a las tablas es divino volver a compartir sentir al público reírse conocer a natalie que es un talento enorme alexandra por supuesto mi compañera de vida de siempre y ahora también aquí es maravilloso es maravilloso esto y la confusión es una confusión muy cómica pero divina la gente la va a disfrutar muchísimo bueno precisamente hablando de alexandra que ustedes ya llevan no sólo el tema de la pandemia que los pone a convivir y los pone en reto porque no es fácil para muchas parejas sobrellevar un encierro tan exigente tienes 15 años de relación con adrián cuéntame cómo sobrellevas esa esa responsabilidad de ser pareja y también de ser compañera de trabajo bueno tú sabes que a adrián no le gusta ensayar en la casa él dice que él es actor fuera de la casa entonces bueno yo nada yo tengo que estudiar sola jason yo tengo que estudiar sola y estudio con él en los ensayos y mira te digo la pandemia fue maravillosa yo siempre le digo para mí fue una bendición porque nosotros siempre estamos tan ocupados y trabajo y fiestas y eventos que para nosotros quedarnos en la casa fue así como wow que rico y además poder compartir adrián cocinaba porque es un buen chef estudiamos italiano entonces digamos que aprendimos era como algo nuevo pero pero rico de verdad que la pasamos la pasamos de delicioso y te digo mucha gente decía pero por qué no hacen el teatro es vía zoom y no es que el teatro tiene su magia linda esto y volver a estar aquí nuevamente es demasiado espectacular precisamente están cerrando ya temporada unas temporadas maravillosas por lo que estuve conversando con el equipo de producción ahora cuando regresan tienen visualizado algunos estados del país hacer gira por el interior si bueno es lo que se quiere el año que viene esperamos que nos llamen por allí de varias ciudades del país para presentarnos y bueno al parecer volvemos en enero pero vamos a ver vamos a ver si volvemos en enero otra vez aquí para que vengan y disfruten de esta obra maravillosa plan de diciembre adrián se quedan en venezuela o van a hacer algún paseo internacional que van a hacer ustedes acá en diciembre comer hallacas todos los días ese es mi delirio mira a mí no en serio te hablo en serio a mí me encanta diciembre solo por las hallacas yo a mí diciembre es un mes que es como muy loco a Alexandra si le gusta el tema de la fiesta los eventos la cosa a mí no yo prefiero quedarme en casa venir a trabajar estar en casa pero lo que me gusta diciembre es las hallacas todos los días tanto que yo guardo hallacas hasta febrero y sabe cocinar las cocinas bien las cocinas se destaca en esa área cuando esa agua hierve yo meto esa hallaca congelada y eso queda divino mira yo te digo yo sí aprendí a hacer pan de jamón y panetón y con masa madre nivel panadero 100 entonces tú conquistas también en esa área yo lo conquisto yo lo conquisto en diciembre y precisamente hablando de otros planes mi Alexa el cine te veo muy activa haciendo producciones cinematográficas que vamos a ver próximamente de ti en esa área bueno estoy muy contenta ahorita pueden ver caminos de libertad ahí estoy como la marquesa la marquesa de villa y el próximo año en una película maravillosa estoy súper contenta en alemán con solvay hugenstein así que bueno eso viene para el próximo año encuentro glam que tú sabes que es el evento que hacemos todos los años y para abril estamos preparando una mega obra pueden comprar aquí en el teatro también hay un whatsapp nadie se sabe el whatsapp por eso me lo voy a decir 0 4 24 143 2345 whatsapp nos quedan solo dos funciones y también las pueden adquirir por ticket ticket mundo así es amigos bueno ya saben seguir los pasos de las quiero a las dos porque estos señores pico y se extiende seguimos en el estudio bueno yo hice mi trabajo yo llevaba mi repertorio ¿qué tal la obra? buenísimas señores buenísimas tienen que irla a ver se las recomiendo porque de verdad a mí me encantó y es un proyecto que bueno sirve para entretener como Dios mando igual nosotros vamos a esperar aquí el panetón las ayacas y el pan de jamón de Alexandra Brown y Adrián Delgado cuando quieran aquí estamos esperando aquí tenemos la mesita quiero esa ayaca congelada mi amor para meterla en mi olla bueno nosotros pues ya llegó el momento de despedirnos pero igual nosotros vamos a estar mañana el mismo horario de siempre una y media dos y media así es igual se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba revista piso ronda ahí van a saber todos los detalles y más chismecitos y también nuestras cuentas arroba silvana continanza bueno y por mi cuenta arroba yeiro muchísimas gracias por compartir con nosotros este horario especial porque tenemos más compromisos con la liga así que bueno señores mañana a la misma hora de siempre un beso enorme bueno recuerden seguirme por mi red social arroba masa raquel en todas nos esperamos mañana a la misma hora una y media dos y media así es señores y ustedes sigan conectados con el canal deportivo de venezuela meridiano televisión a continuación antesala del juego entre héroes y trotamundos de la superliga de baloncesto y luego a las 2 de la tarde balón al aire veremos quién gana este juego nosotros nos vemos mañana nuevamente por aquí por mañana televisión nosotros somos ronda tv a continuación antesala del juego